Nosotros hemos invitado a la licenciada Marisol Mejía, gerente regional del Banco de Desarrollo Productivo para el Departamento de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos un producto que nosotros pensamos va a ser muy bien recibido por gran parte del sector productivo en estos departamentos. Hablamos de Pirua con el Banco de Desarrollo Productivo. Comentémosle un poquito a nuestros amigos de qué se trata este producto que tiene el BDT. El producto Pirua es un producto de reciente lanzamiento que ha hecho de nuestra entidad que está dirigido en realidad a todo lo que es la infraestructura de acopios que puedan realizar el sector agropecuario y la necesidad de financiamiento que tenemos para hacer las plantas de silo, las plantas de almacenaje para poder resguardar el producto que esté en proceso o materia prima y pueda llegar en condiciones ópticas, en condiciones que sean potables para el consumo final o para la elaboración de algún producto. ¿A quiénes está dirigido este producto y de repente cuáles serían los requisitos que se necesita para acceder a él? Está dirigido en realidad a todo el sector agropecuario y al sector agroindustrial que necesiten realizar estas inversiones para el objeto descrito en lo que es la construcción de silo o plantas de almacenaje o cámaras en frío que se puedan realizar. Dentro de los requisitos que podemos citar para que puedan sacar el crédito, el financiamiento obviamente está demostrar la identidad del cliente o del productor o del empresario que necesita invertir y obviamente eso se lo hace con una cédula de identidad o si es una empresa con la personería jurídica y la personalidad jurídica que nos pueda demostrar ante los documentos que están avalados para la constitución de esa persona jurídica. Adicionalmente solicitamos cuál es el proyecto, es el presupuesto que va a requerir para la construcción e implementación y que pueda estar en vigencia esa planta de almacenaje, o sea que el presupuesto tiene que incluir todas las fases desde el estudio de la planta de almacenaje hasta la operativización de que ya pueda estar funcionando. Adicionalmente a ellos, el croquis de ubicación y la demostración de lo que es su actividad económica, si está en el sector agropecuario, los documentos que son relevantes a la actividad en el caso de que son agrícolas o sus boletas de pesaje, todo lo que pueda ser en el sector ganadero, les pedimos su certificado de vacunas, movimiento de ganado y en el caso de la industria, le pedimos sus estados financieros que están debidamente presentados a impuestos nacionales. Con esos documentos y la elegibilidad de la garantía que me pueda presentar, en estas condiciones nosotros requerimos cualquiera del menú de garantías que tenemos, pueden presentar garantías personales, pueden presentar garantías prendarias, que va a ir y valer también el mismo silo o la misma planta de almacenaje, que puede también constituirse parte de la garantía del financiamiento. Y adicionalmente hay un mix de garantías que son elegibles, como las garantías de inmuebles, las garantías de vehículos, las garantías de maquinaria, que pueden adicionalmente constituir para que su propuesta sea elegible. Tasa de interés y formas de pago de licenciada. El microproductor tenemos tasas que están entre el 11.5%, ya el pequeño productor que puede trabajar con una tasa de 7%, y el mediano y gran productor o la gran empresa que pueden trabajar con una tasa de 6%. Si el productor tiene ya su planta de silo, pero necesita repararla, arreglarla, y quizá ponerle, no sé, una planta extrusora de soya o de repente algunos molinos de maquinaria para poder darle un valor agregado a su producción, también puede contar con piruas. Claro que sí. En realidad, todo lo que es, como le indicaba, desde la primera fase, desde el estudio hasta la implementación adicionales que puedan requerir, forman parte del proyecto del IRWA, que nosotros hemos denominado ese nombre al producto exclusivo para lo que es almacenaje. El plazo es de 20 años el que estamos otorgando. Es el único producto que tenemos registrado con ese plazo. Entonces, hacemos propicia la ocasión de que puedan acogerse y poder visitarnos en las ventanillas de nuestras unidades de negocios para que nosotros podamos atenderlos. O de lo contrario, también por nuestras redes sociales que también están habilitadas dentro de lo que es el Banco de Desarrollo Productivo, pueden acceder a alguna atención que pueda habilitarle a alguna de las agencias que esté más cercana a cualquiera de los productores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!